¿Cómo? ¿Puedes compartirlo, Karen? Sí, doctora, estoy compartiendo el precedente. ¿Puedes compartir? Ya está, doctora. ¿Cómo? Ya está proyectado el de antecedentes. No, doctora, suele que ya está antecedentes. Entonces, sí, ya está. Entonces, los antecedentes son realmente con lo que tiene previamente el paciente, ¿no? Entonces, vamos a tener diferentes tipos de antecedentes, como cuáles. Para ver, alguno de ustedes me puede decir cuáles serían los antecedentes que vamos a indagar en nuestros pacientes. Sí, Fiseli. Sí, doctora, en los antecedentes tenemos que ver, pues, la carga genética o enfermedades congenitas que pueda tener el paciente en su árbol genealógico, ¿no? Dependiendo de sus papás o de sus abuelos o la familia de primer y segundo nivel. Muy bien. Eso es genético. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de antecedentes para ver? Bélgica. Se está reconectando Bélgica, doctora. Ah, ya para ver. ¿Pueden avanzar la diapositiva? Pues no la puedo avanzar. Ya, ahí está. Tenemos, dentro de ellos también tenemos los diferentes antecedentes, ¿no? Y estos van a estar ubicados en dónde? En la anamnesis del paciente. Entonces tenemos los antecedentes que son personales y familiares. Dentro de los personales, vamos a tener, dentro de los personales vamos a tener los antecedentes generales, los antecedentes fisiológicos del paciente, los antecedentes patológicos y los antecedentes especiales, en los cuales también están, que son, este, ¿dónde vive? ¿Ya, chicos? Para ver. Ya, entonces, en los antecedentes personales, en el área de antecedentes fisiológicos, vamos a tener que buscar sobre todo los antecedentes o preguntar sobre cómo fue, este, qué tipo de parto, por qué tipo de parto nació, si fue eutósico o si fue distósico. Eutósico se conoce como el parto natural, ¿no? Parto normal, ¿qué le dicen? Y el distósico es el parto por cesárea. ¿Ya, chicos? Así mismo, hasta que edad lactó, lactó o no, a que edad gatió, a que edad se levantó la cabeza, el actuar. Todos esos antecedentes están dentro de los antecedentes fisiológicos. También en los pacientes mujeres, también se les tiene que preguntar sobre su régimen catamenial. Para ver, chicos, ¿saben qué es el régimen catamenial? Sobre su primera menstruación, ¿sí? ¿Elisa? Sí, doctora. ¿Elisa? Doctora, buenas tardes. ¿Elisa? Sí, doctora, buenas tardes. Sí, doctora, buenas tardes. ¿Sí? Doctora, disculpe, ¿me podría repetir la pregunta? ¿A qué denominamos el régimen catamenial? Doctora, ¿el régimen catamenial es el relacionado a la menstruación? Ya, muy bien. Ya, la menstruación. Ya. Muy bien, ¿qué más? Pero, ¿qué es lo que nos indica el régimen catamenial? ¿Qué nos indica el régimen catamenial? Nos indica la fecha de... ¿Puedo? No te escucho bien. Para ver, ¿alguien sabe qué es el régimen catamenial? Doctora, ¿esta es la fecha de última regla? ¿Sí? 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 ¿Sí, me escucha? ¿Se lo escucha un poco? Ya, ¿ahora? Sí, ahora sí se lo escucha. Ya, miren. Bueno, el régimen catamenial para ver, Candy. Doctora, buenas tardes. ¿Es el tiempo, como yo me he dicho, los días entre el transcurso de la primera y la última fecha de menstruación? Ya. Bueno, el régimen catamenal. Cada 30 o cada 28 días. Mira. Ese es el régimen catamenial. ¿Los chicos? Y la menarquia. La menarquia es la fecha de la primera menstruación. Es la primera menstruación, realmente. La menarquia es la primera menstruación. Muy bien. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? La fecha de la menstruación. También tenemos que ver el inicio, la edad de inicio de las relaciones sexuales. El número de parazos que haya tenido la paciente, el número de gestas que haya tenido, el número de abortos, el número de partos naturales que ha tenido o de partos por cesárea. Eso es lo que se debe preguntar en esta parte de antecedentes personales. Y sobre todo que son antecedentes fisiológicos, chicos. Fisiológicos, no son antecedentes patológicos. La menarquia, los partos, son antecedentes fisiológicos. ¿Ya, chicos? Muy bien. La siguiente, por favor. ¿Podrían pasar la siguiente diapositiva? Chicos, ¿podría pasar la siguiente diapositiva? ¿Me escuchan, chicos? Sí, Héctor, estoy pasando. Gracias. Gracias. No se lo escucha, por si acaso. Gracias. 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 la menstruación, la menarquia, el régimen cataminal, los partos, pero también podrían ser consignados como antecedentes ginecostétricos, ¿ya? Dentro de los antecedentes fisiológicos puede ir a primera parte, que es los de lactancia, y luego los ginecológicos en el caso de mujeres. Pero toda la larga son antecedentes fisiológicos, ¿ya chicos? Entonces ahí hablan de part, de menarquia, de régimen cataminal, de relaciones sexuales, métodos anticonceptivos, partos, legrados, todo lo que consigna en lo que es la etapa reproductiva de la mujer, ¿no? También la menospausia, cuando inicia la menospausia, ¿ya? El último papanicolau que se haya hecho a la paciente, la última ecografía mamaria que se haya hecho, si ha tomado métodos anticonceptivos o no. Pero eso está dentro de todas maneras de los antecedentes fisiológicos, ¿ya? Muy bien. Dentro de los antecedentes personales tenemos a los fisiológicos que ya hemos hablado y a los patológicos. En los patológicos, ¿qué es lo que vamos a buscar? Enfermedades de la infancia, antecedentes de alergias que tenga nuestro paciente o también podemos ahí consignar a los antecedentes quirúrgicos y traumatológicos, ¿ya? Luego tenemos los antecedentes generales que se podría decir que son antecedentes del medio, ¿no? ¿Dónde nació? ¿Dónde vive? ¿Tiene agua? ¿Desagüe? ¿De qué material es su casa? Esos son los antecedentes del medio o también considerados como antecedentes generales. Ya. Ahí también podemos consignar la escolaridad que tiene nuestro paciente, que ya lo hemos visto en filiación, pero que lo podría esplayar un poco más en esto de los antecedentes, ¿no? Ocupación, el núcleo familiar de quienes está compuesto, si tiene hermanos, si vive solamente con los papás o con los hermanos o su familia nuclear es mayor, ya se extiende un poco más. Luego tenemos los antecedentes hereditarios y los antecedentes familiares. Entonces, en ellos sí que es lo que vamos a consignar para ver, Dennis, Dennis, ¿qué podríamos consignar acá en paz? En antecedentes hereditarios y familiares. O algunos de ustedes saben. Miren, ahí está la diapositiva, ¿no? Antecedentes patológicos que vayan a tener nuestros pacientes. O antecedentes que tengan una carga hereditaria, ¿no? Por decir, acá podemos poner también, por decir, si mi paciente es, si mi familiar es hipertenso, si la abuela o el abuelo materno es diabético, o si hay enfermedades reumatológicas dentro de la familia. Así mismo, antecedentes como presencia de alguna alteración mental como esquizofrenia, psicosis. También son considerados como, también se les puede llamar como heredos familiares, ¿no? Muy bien. Y el otro ítem que se tiene que tocar también es sobre funciones vitales. En funciones vitales tenemos que tener en cuenta cuatro funciones sobre todo. Una es la temperatura, la otra es el pulso, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Tenemos que tener en cuenta dónde vamos a realizar la medición de cada una de estas funciones. Por decir, la temperatura debemos tener en cuenta de que si la tomamos en la boca, lo normal puede llegar hasta 37.4. Si lo tomamos a nivel axilar, lo normal lo podemos considerar hasta 37 grados. Si lo tomamos a nivel del pliegue inguinal, lo podemos considerar como normal hasta 37.2. Rectal hasta 37.8, es la más fidedigna. Y también se puede tomar a nivel del conducto auditivo, pero es un poco más trasmático, ¿no? El instrumento que usamos, como ya sabemos, es el termómetro, ¿no? Ahora hay varios tipos de termómetros, ¿no? Ustedes ya se han visto a lo largo, en el desarrollo de toda esta pandemia, los diferentes tipos de termómetros que hay, ¿no? Termómetro de mercurio, que es uno de los más confiables. Los termómetros que solamente tienen contacto con la piel. El termómetro que se pone a nivel del conducto auditivo. Y que mayormente son totalmente personales. Después, la frecuencia respiratoria, ¿cómo la vamos a definir? Como el número de actos respiratorios por minuto. Y un acto respiratorio es una inspiración y una expiración. Eso es un acto respiratorio. Ese es un solo acto respiratorio. Esa es una sola respiración. Tanto la inspiración como la expiración, uno solo es una frecuencia respiratoria, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que según la edad de nuestro paciente, se van a presentar las frecuencias respiratorias. Cuanto más niño, más pequeño, va a tener mayor cantidad de frecuencia respiratoria que cuando uno es más adulto. Por decir, en el recién nacido, lo normal es hasta encontrar 44 respiraciones por minuto. Ya a los 5 años vemos de que ya esa frecuencia respiratoria va disminuyendo, ¿ya? La cantidad de ciclos va disminuyendo, ¿no? Que podemos llegar a tener hasta 20 respiraciones por minuto. De los 15 a los 20 años, ya vemos de que las respiraciones también disminuyen un poco más, llegando a ser lo normal hasta 18 respiraciones por minuto. Y ya en los pacientes mayores de 40, nosotros decimos de que pueden estar entre 18 o 16 por minuto. Por decir, en esta pandemia, nosotros, en estos casos, ustedes, cuando vean pacientes con COVID, van a ver de que esos pacientes tienen ciclos respiratorios mayores. Tienen 22, 24, 26, dependiendo de la disnia y del compromiso pulmonar que tenga nuestro paciente. Muy bien. ¿Y cuáles van a ser los tipos respiratorios que vamos a encontrar en los pacientes? Tenemos que ver, básicamente, vamos a encontrar diferencia en un tipo respiratorio en varón con respecto al tipo respiratorio en mujer. Entonces, van a ver dos tipos respiratorios, la tóraga abdominal y la costal superior. La tóraga abdominal se va a caracterizar por presentarse mayormente en varones y se va a deber, o se va a ocasionar debido a la contracción enérgica del diafragma, lo cual va a ocasionar que se distienda la base del tórax y del abdomen. Por eso el paciente, los varones, van a tomar aire, toman aire, inspiran, toman aire, inspiran, y al momento que inspiran, el abdomen aumenta. En cambio, en la mujer es costal superior. ¿Por qué? Porque la mujer toma aire y igual de distender el abdomen, lo contrae. Cosa que no debería ser, pero se realiza justamente porque muchas veces la mujer trata de no distender tanto el abdomen. Por eso es más costal superior. Para ver, si ustedes respiran, toman aire, los varones van a ver de que ellos distienden un poco su abdomen. Toman aire, el diafragma baja y se distiende un poco el abdomen. En cambio, en las mujeres, cuando tomamos aire, inspiramos y igual de distender nuestro abdomen, lo contraemos. Y todo se hace más que todo es costal superior, el nivel superior, el torácico, ¿no? Muy bien. Vamos a ver también, cuando haya un aumento de la frecuencia, esto se va a denominar taquipnia. Cuando haya un aumento de la amplitud de la respiración, se va a llamar polipnia. Y cuando hay una disminución de la frecuencia respiratoria, se va a llamar pradipnia. Eso lo tenemos que tener en cuenta y son términos que ustedes van a ir adquiriendo poco a poco conforme vayan haciendo sus evaluaciones. Y cuando ustedes realicen ya su historia clínica, tienen que usar estos términos, ¿ya, chicos? Ahora, tenemos que tener en cuenta de que así como nosotros vemos tipos respiratorios normales, se podrían decir como son la torácica abdominal y la costal superior, vamos a ver que también hay trastornos del ritmo respiratorio. Un ratito. Ya, chicos, continuamos. Entonces, vamos a ver trastornos del ritmo respiratorio debido a diferentes patologías. Ya, y en ellos vamos a encontrar bueno, los tipos respiratorios que ya hemos hablado, los normales son la torácica abdominal y la costal superior en mujeres y la torácica abdominal en varón. Vamos a ver, bueno, esa es la frecuencia y ya está, es lo mismo. Vamos a ver que dentro del trastorno del ritmo respiratorio vamos a ver la llamada respiración de chain stop, que se va a ver, que va a haber una alteración a nivel del automatismo verbal. Y se va a caracterizar por este... fases de apnea seguidas de respiraciones que van aumentando en amplitud y frecuencia y luego nuevamente comienzan a descender hasta llegar nuevamente a presentar un periodo de apnea. ¿Ya? En respiraciones, como pueden ver en el diagrama, se ve respiraciones amplias, ya que se van viendo más amplias y luego llega un periodo de apnea. El otro trastorno respiratorio vamos a tener lo que es la respiración de Biot. En la respiración de Biot vamos a ver breves pausas amnéricas sucesivas con unos periodos intermedios de forma de respiraciones, de forma regular y llega nuevamente a presentar el periodo de apnea. ¿Ya chicos? En cambio en el de... en esto vemos que va subiendo, va aumentando la amplitud. En cambio en estas es un poco más regular, pero seguidos nuevamente de periodos de apnea. ¿Y cuáles van a ser las causas? Básicamente por lesiones del centro respiratorio. ¿Y dónde está el centro respiratorio chicos? Para ver, Katherine. Katherine. O Karen. Karen. Sí, doctora. Para ver, ¿dónde se encuentra el centro respiratorio? ¿En el tronco del encéfalo? Ya, en el bulbo, una protuberancia, ¿no? Entonces, este, cuando hay lesiones en esta zona, ya sea por una infección o una inflamación como la meningitis, ¿sí, Friseli? Doctora, tengo una duda. Lo que usted habla acerca de las apneas, ¿podría tener relación con lo que es conocido como el parálisis del sueño? También, también hay, este, más que parálisis es la enfermedad del sueño, las apneas del sueño, ¿no? Gracias, doctora. Ya. Entonces, estas lesiones del centro respiratorio van a deberse, pueden deberse a procesos inflamatorios como son los casos de la meningitis, presencia de tumores en esa zona, presencia de hematomas que se puedan producir en esa zona y van a dar esta alteración del trastorno de la respiración. Y la más común que vamos a ver siempre, o con mayor frecuencia, mejor dicho, es la respiración de Kuzmaúl, ¿no? Donde vamos a ver, así como ustedes lo ven en el diagrama, una respiración es profunda, pero constantes. Constantes. El paciente no presenta apnea, sino que presenta constantemente ese tipo de respiración profunda, aumenta la frecuencia y la profundidad respiratoria. Pareciera que el paciente tuviera necesidad de aire o también llamado o denominado hambre del aire. ¿En qué casos lo vamos a ver mayormente? En casos en que los pacientes puedan presentar alguna alteración metabólica como una acidosis metabólica. En los pacientes con cetoacidosis diabética y que están presentando acidosis metabólica, van a ver esta respiración. En los pacientes que tienen, que hacen una falla renal aguda, también van a ver este tipo de respiración. Es como una hiperventilación que el paciente hace para tratar de compensar su medio interno. ¿Vean, chicos? El pulso. El pulso. ¿Qué nos mide el pulso, chicos? Para ver. ¿Alguno tiene una idea? Para ver, Kevin. 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 ¿Sí, Karen? Sí, doctora, los que son los latidos por minuto. Ya, nos van a medir de una manera, sí, los latidos, la frecuencia cardíaca, ¿no? De una manera que nosotros sí la podemos medir. ¿Y dónde los vamos a medir? ¿Dónde vamos a tomar estos pulsos? Entonces, lo podemos tomar el pulso humeral o brachial que se da a nivel del pliegue del codo, ¿no? ¿Dónde más los podemos medir? A nivel radial. Muy bien. ¿Dónde más? A nivel femoral y a nivel popliteo. ¿Ya, chicos? También podemos medirlo a nivel tibial. ¿Ya? A nivel pedio. Muy bien. Entonces, y ahí tenemos que tomar nuestra frecuencia o nuestros pulsos. La presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? Para ver, Dian. ¿Dian? ¿Dóctora? ¿Escuchó? Bueno, a ver. ¿Qué es la presión arterial? Viene a ser, este, la presión diastólica y la presión sistólica. Ya, pero... ¿Qué es lo que manifiesta? ¿Por qué se produce esa presión arterial? Por la sangre, la circulación de la sangre a través de la arteria, doctora. A través de las... Como he dicho. Claro, es la presión que va a producir la sangre dentro de los vasos sanguíneos, ¿no? Que también la conocemos como tensión arterial. Muy bien. ¿Y cuáles son los valores normales que podríamos determinar según la edad del paciente? Tenemos que en los adultos, la sistólica puede llegar a ser de 120 y la diastólica hasta 70. Y en los niños o personas escolares, vamos a ver de que pueden tener una presión sistólica de 90 a 60 y una diastólica de 55 a 70. Entonces, vamos a denominar como hipertensión al incremento de la presión arterial mayor de 130 sobre 90. Y vamos a determinar como hipotensión cuando nuestro paciente tiene una presión arterial menor de 80 sobre 50. ¿Ya, chicos? Muy bien. Karen, ¿podrías proyectar la siguiente exposición que te mandé? Sí, doctora, ahí lo proyecto. Ya, gracias. Ya está, doctora. Gracias. Gracias. Ya, muy bien. Ahora, el otro tema para tratar es sobre técnicas exploratorias. ¿Alguien tiene idea o alguno de ustedes tiene idea de qué son las técnicas exploratorias, chicos? Chicos, ¿alguno de ustedes tiene idea de qué son las técnicas exploratorias? Para ver, Andrea. Doctora, ¿son los métodos o procedimientos que se utilizan para poder obtener signos y síntomas, para poder obtener un diagnóstico? Ya. Muy bien, son, es lo que tú has dicho, ¿no? Muy bien, son procedimientos o procesos en los cuales nosotros vamos a tratar de determinar ciertas alteraciones o de obtener ciertos datos que esté presentando nuestro paciente, pero que se manifiestan a nivel físico, ¿no? Muy bien. Entonces, dentro de las técnicas exploratorias tenemos cuatro, básicamente, que son la infección, palpación, percusión y la ocultación. Muy bien. Este es un, como les dije, ahí están las cuatro técnicas. Y vamos a ver que para poder realizar estas técnicas exploratorias es necesario, es necesario en realidad, es tener ciertos, ciertos parámetros para poder llevar a cabo adecuadamente nuestra exploración. Entonces, vamos a tener de que primero debemos de presentarnos y explicarle al paciente qué es lo que vamos a realizar. Por favor, acuéstese en la camilla, para eso necesito de que se retire la vestimenta, ¿no? Entonces, ahí hay que abordar al paciente con mucho respeto. Tenemos que tener, realizar la exploración en un sitio iluminado. Y mismo tenemos que comprobar previamente de que los equipos que vayamos a usar, ya sea nuestro estocopio, ya sea el termómetro, ya sea el martillo de percusión o lo que vayamos a utilizar, esté funcionando adecuadamente. Así mismo debemos tener en cuenta que siempre se le tiene que tratar al paciente con mucho respeto y respetando su pudor, ¿ya? Y tenemos que lograr que nuestro paciente se sienta cómodo para que pueda colaborar efectivamente en el examen físico. Y como ya lo sabemos, el examen físico es general, va desde la cabeza hacia los pies, ¿ya? Y tenemos que ir sistematizando nosotros cómo vamos a ir realizando nuestro examen físico, ¿ya? Entonces, por eso siempre se empieza de la cabeza y vamos descendiendo ordenadamente y tomando apuntes o sabiendo recordar, tomando énfasis en aquellos datos que nos podrían aportar en nuestro examen físico. Muy bien, entonces, ¿en la inspección? ¿Qué es la inspección? ¿Qué es la inspección para verla, Andrea? ¿Andrea? Sí, doctora, es el examen que le hacemos a nuestro paciente por medio de la visita de la observación. ¿Se puede decir que es la inspección para la ecnocicotopía? Claro, podríamos decir que es una parte, ¿no? Muy bien, entonces, es el examen que vamos a hacer a través de nuestra vista, ¿no? Por eso es que el médico tiene que ser muy observador, por decir, ustedes hasta en la calle, cuando ya vayan adquiriendo las destrezas, van a saber, por decir, ustedes pueden estar en la calle, pueden estar y pueden observar pacientes y ustedes mismos se van a dar cuenta que solamente observándolo, ya van a saber si es un paciente renal, si es un paciente que tiene un problema endocrinológico, si es un paciente que tiene un problema reumatológico. Poco a poco, conforme ustedes vayan, ampliando sus fases de las técnicas exploratorias, ¿ya? Es una parte del examen físico que comienza desde el momento, como dijo Karen, que el paciente viene por primera vez con nosotros, ¿no? Entonces, desde el primer momento, desde el primer momento en que tiene contacto el paciente con nosotros, ya nosotros estamos utilizando una de nuestras técnicas exploratorias, que es la inspección. Muy bien. Que se debe dar en tres pasos, ¿no? Mirar, observar adecuadamente, observar críticamente, de una manera ordenada y sin prisa. Porque si lo hacemos todo rápido, no vamos a poder observar detalles muy finos. ¿Dónde debemos realizarlo? Como ya les había dicho, en un sitio que esté iluminado adecuadamente, debemos tomar mucha atención en todo lo que podemos observar en nuestro paciente. Y en la inspección, ¿qué es lo que nosotros vamos a evaluar? La actitud, la postura del paciente, las fases de nuestro paciente, el hábito corporal, que ayer hemos hablado, la talla, el estado nutricional, los movimientos, la marcha que tenga nuestro paciente. La segunda técnica exploratoria que vamos a usar nosotros es la palpación. Entonces, a través de la palpación, nosotros, ¿qué datos vamos a obtener? Para ver, Raquel. Raquel, ¿me podrías decir cuáles son los datos que vamos a obtener a través de la palpación? Raquel. ¿O alguno de ustedes me podría decir? ¿Sammy? Sí, o claro. ¿Sammy? Aparte, sí, pero no sé. Como dice ahí, la temperatura, la consistencia, cuando palpan en abdomen, es como que dicen abdomen distendido, abdomen rígido. Creo que eso también es lo que dice. Claro, muy bien. Muy bien. Ya, muy bien. Podemos determinar límites, también bordes, límites, tamaño, forma, consistencia. Nos permite también determinar la situación, ¿ya? Para eso es importante nuestras manos. Al final, nuestras manos también se van a convertir como, a través de la palpación, a través de la palpación, vamos a poder obtener datos, ¿verdad? Por eso es que nuestras manos, el palpar, el tocar, el examinar con las manos, al final es un arte. Y ustedes van a tener que aprender y ustedes van a tener que aprender y desarrollarlo, ¿ya, chicos? Cuanto más palpen, cuanto más examinen, cuanto más sientan, van a poder determinar mejor. ¿Cuáles van a ser las normas al seguir? Hay normas para hacer una palpación. En paciente de cúbito dorsal, nosotros nos colocamos siempre hacia el lado derecho. Siempre la palpación se inicia hacia el lado derecho. Hay una, dos o tres maniobras que se hacen en el lado izquierdo. Pero siempre el examen es por el lado derecho, ¿ya, chicos? Como ustedes pueden observar acá, en ambas imágenes, ustedes están viendo de que el examinador se encuentra en el lado derecho. Siempre en nuestras manos debemos tratar de que estén a temperatura ambiente, no muy frías para que no produzca un malestar, un disconforte en nuestro paciente, ¿ya? Como les digo, siempre hay que respetar el pudor del paciente. Hay que explicarle qué le vamos a realizar al paciente, ¿ya? Y cuando observamos nosotros que el paciente tiene dolor en una zona, la palpación se inicia en el lado contrario o en la zona más alejada al dolor. ¿Para qué? Para poder examinar los órganos adyacentes con mayor facilidad y ya luego examinar la zona dolorosa porque el paciente va a poner un poco de resistencia por el mismo dolor que siente. Ahora, tenemos dos tipos de palpación. La palpación unimanual en la cual vamos a hacer uso de una mano y la bimanual en la cual vamos a hacer el uso de ambas manos, ¿ya? Y en la bimanual que puede ser pasiva o activa. En la palpación unimanual, ¿qué es lo que vamos a obtener? ¿De qué datos? En primer lugar, puede ser superficial y profunda. ¿Y qué datos vamos a obtener? Eso lo vamos a poner más adelante. La bimanual es usando ambas manos, ya sea superpuestas, yuxapuestas o manos opuestas. ¿Ya? Muy bien. En la palpación superficial, vamos a observar qué datos vamos a encontrar o qué datos vamos a poder obtener. Vamos a poder obtener si el paciente tiene sensibilidad cutánea, si el estado también de la piel. Vamos a ver si hay alguna alteración a nivel del tejido subcutáneo. Vamos a obtener datos también sobre el estado de la pared muscular y de las zonas que se vayan produciendo con una alteración como unas zonas de hernias o un aumento de los reflejos cutáneos abdominales, aumento o ausencia. Y en la profunda, nosotros vamos a hacer uso de la palma de la mano para de las palmas de las manos, ya sea de la mano derecha y hay veces con la izquierda que se coloca sobre la derecha para poder limitar, para poder hacer una mayor presión, para poder limitar los bordes o la presencia de algún latido o la presencia de alguna alteración de una víscera que esté profunda. ¿Ya? Ahora, la palpación bimanual, como ya les había dicho, puede ser con manos separadas o puestas, como lo ven en la imagen, o superpuestas. Ahora, ¿cuáles van a ser los hallazgos que nosotros vamos a poder adquirir cuando realizamos la palpación? para ver ¿quién me puede ayudar leyendo esta diapositiva? ¿Bernardo? ¿Bernardo? Para ver. Buenas tardes. ¿Puedes ayudarme con esta diapositiva, por favor? Bueno, descripción de los hallazgos palpatorios. Frente a una tumoración u órgano palpable, se deben describir las siguientes características. Forma. Se debe describir conforme a sus características geométricas, redondeada o boide. Situación. La localización semiológica precisa debe ser consignada. No tiene valor consignar su moración en el cuello, sino su localización exacta. Supraesternal, submasilar, del lado derecho o izquierdo. Tamaño. Deben expresarse en centímetros. Superficie. Misa, irregular, modular, etc. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos que vamos a tratar o qué es lo que tenemos que buscar a través de la palpación? Para ver, Camila. A ver. Gracias, Bernardo. Camila, según lo que nos ha dicho. Sí, doctora, disculpen, no le escuché muy bien. Al final, como un resumen, ¿qué es lo que vamos, qué datos vamos a obtener a través de la palpación? Bueno, más que todo, si es que el paciente va a presentar alguna tumoración en cuanto a su forma o en dónde está localizada, tal vez si es que, bueno, la superficie también de la tumoración, si es lisa o irregular. También el tamaño, si es grande o pequeño. Muy bien. Ahora, dentro de los hallazgos, como ya le habíamos dicho, vamos a ver lo que es consistencia y en consistencia vamos a ver si es blando, pétreo, si tiene elasticidad o si tiene una consistencia fibrosa. La sensibilidad y también la movilidad. si esa lesión puede ser, se moviliza o está adherida a planos profundos. Muy bien, ya hemos hablado de la palpación superficial, la palpación profunda y la tercera es la percusión. para ver María Jesús. María Jesús. Sí, doctora. María Jesús, ¿me puedes ayudar con esta diapositiva, por favor? por favor. Sí, persecución es el método de exploración física que consiste en... No, percusión, percusión. Ah, percusión, percusión. Es el método de exploración física que consiste en golpear suavemente con la mano o instrumentos cualquier segmento del cuerpo. y ya, muy bien. ¿Y qué datos vamos a obtener a través de la percusión? Para ver, Natalie. Natalie. Sí, doctora. ¿Puedes ayudarme con esta diapositiva, por favor? Sí, doctora, dígame. ¿La leo? Sí. Ok, percusión. Consiste en la apreciación por el oído de los fenómenos acústicos, generalmente, generalmente, ruidos que se originan cuando se golpea a la superficie externa del cuerpo. Este método fue inventado por Leopold Joseph Auenbrueger a mediados del siglo XVIII. dio lugar a un enorme progreso en el diagnóstico de las enfermedades del tórax, pero con la radiografía, radiología, este ha perdido valor. ¿Se me escuchó? Sí, un ratito, si no, te voy a abrir. Ya, muy bien. Ya. Entonces, hay tipos de ruidos que se van a producir a través de la percusión y según los órganos, el tipo de órgano, vamos a ver de que el paciente va, o mejor dicho, vamos a obtener ciertos ruidos que van a ser característicos de cada órgano o de cada alteración que se podría dar en dicho órgano. Entonces, para ver, tenemos al ruido sonoro, o también llamado resonante, el ruido hipersonoro o hiperresonante, tenemos el ruido timpánico y el ruido mate. El ruido sonoro mayormente es el que vamos a escuchar al percusir el tórax sobre el pulmón normal. O sea, nosotros percusimos el tórax y vamos a escuchar un ruido sonoro. En el ruido hipersonoro, es un poco más intenso, más alto el tono que el ruido sonoro. El ruido timpánico tiene una frecuencia más elevada y lo vamos a escuchar o lo vamos a obtener este sonido cuando percutimos en una zona donde hay aire, como es el caso de los neumotórax o aquellos pacientes que están avalonados o distendidos por gases, ustedes van a encontrar ese ruido timpánico que es como si tocaran un tambor, es característico. Y el ruido mate, el ruido mate es un ruido opaco que se va a generar al percutir estructuras macizas. ¿Ya? Por decir, mayormente lo vamos a encontrar cuando hay, por decir, un proceso de condensación a nivel pulmonar porque normalmente ¿qué ruido debemos obtener a nivel cuando percutimos el pulmón? ¿Ah, chicos? ¿Un ruido? Un ruido sonoro. Muy bien. Sí, pero hay veces cuando hay una tumoración, cuando hay un proceso de condensación, en este caso una neumonía, ustedes percuten y van a escuchar un sonido más mate. ¿Ya? Eso también lo vamos a escuchar cuando percutimos la zona del hígado también es que lo conocemos como matidez hepática. ¿Ya? También hablamos del claro pulmonar que es, se va a obtener este sonido cuando se percute el tórax y hay una vibración de aire dentro del parénchima pulmonar. ¿Ya? El timpanismo que ya lo hemos visto que va a recordarse a, les va a recordar a un tambor, sonido de un tambor y la hiperresonancia que es un sonido más fuerte y más grave. el sonido mate como les dije es básicamente a nivel de músculos o vísceras que son macizas no en vísceras huecas. Y el sonido submate se va a encontrar cuando se percute un órgano macizo que se puede estar, que puede estar con una alteración por presencia de aire en su periferia. ¿Cuál es el procedimiento para una percusión? Para ver, ¿alguno de ustedes tienen idea o quién me puede ayudar leyendo esta diapositiva? ¿Alexandra? ¿Sí, Raquel? Muy bien, ¿puedes ayudarme con esta diapositiva, Raquel? Sí, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Procedimientos, aplicar con fuerza el dedo índice izquierdo plexímetro y ejercer presión los otros dedos permanecen ligeramente elevados de la superficie que se va a percutir. Muy bien, ustedes ven ahí el dedo, el índice izquierdo no está realizando la percusión, va a realizarla con la mano izquierda básicamente, ¿no? El índice izquierdo lo colocan en la zona donde va a percutir, lo presiona un poco y los otros dedos se podría decir que quedan un poco suspendidos, ¿no? Para que no tengan contacto con la zona. muy bien, y se percute en ángulo recto con el dedo índice derecho que va a ser el plexor, que va a ser el que realmente va a producir la percusión, ¿ya chicos? se golpea la base del distal de la falange distal con la punta del dedo proiector, en este caso el índice derecho, ¿no? Y se va a producir ya el sonido y ahí nos van a dar los datos si son simpánicos, si es mate, si es sonoro, si es hipersonoro. ¿Para qué me sirve la percusión? Me sirve para comparar, delimitar una zona determinada, ¿no? Mayormente ¿en quiénes percutimos? Percutimos mayormente en patologías pulmonares, en patologías abdominales, ¿no chicos? Esos son los grandes casos que se pueden, en las grandes ocasiones donde nosotros podemos utilizar de una manera efectiva la percusión. Ya. Hay varias formas de percutir pero las más importantes son la percusión indirecta y la percusión directa. La indirecta es a través de utilizando de repente una barrera o utilizando algún medio para poder realizar la percusión. Pero la percusión directa es cuando nosotros vamos a producir el golpe prácticamente del dedo plexor sobre el dedo que produce la presión sobre la superficie que directamente nosotros vamos a producir, ¿no? Se van a producir golpes breves mayormente y se va a realizar y vamos a obtener el sonido, ¿no? Poco a poco ustedes van a ir adoptando y van a ir perfeccionando su percusión y van a ver de que van a tener que usar el movimiento de muñeca para eso. La muñeca derecha es la que mayormente tiene que tener un poco de flexibilidad para poder llegar a tener una percusión ideal, ¿no? También vamos a usar la puño percusión haciendo un puño y produciendo la percusión en ciertas zonas como ¿cuáles? Puede haber puño percusión lumbar que es lo más común y también podemos realizar una puño percusión hepática. Así también tenemos una percusión de Murphy que la vamos a utilizar básicamente en la zona hepática para determinar si hay alguna alteración a nivel de la silueta hepática o de la cavidad hepática que podríamos observar, ¿no? Y la cuarta y última es la en las técnicas exploratorias tenemos a la auscultación la cual nos va a permitir obtener sonidos de manera directa o por medio de algún instrumento como ¿cuál es el instrumento que nosotros utilizamos para la auscultación, chicos? El estetoscopio. El estetoscopio, muy bien. Muy bien, el estetoscopio, ¿no? Entonces esa sería una auscultación directa o indirecta. Indirecta. Indirecta porque estoy haciendo uso de un medio que no es propio, ¿no? Y mayormente en qué órganos o qué sistemas vamos a auscultar. Va a ser la área torácica, el área del abdomen, lo cual nos va a permitir obtener diferentes sonidos, ¿no? Que se estén produciendo debido a la función de un órgano determinado. En el caso de la contracción cardíaca, los soplos cardíacos, el peristaltismo intestinal a través de los ruidos aéreos, los sonidos pulmonares que vamos a ir viendo y vamos a ir adquiriendo los conocimientos en el desarrollo de todo este curso. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta para tener una adecuada o realizar una adecuada auscultación? Realmente para tener, para poder realizar una adecuada auscultación debemos tener un medio silencioso porque si no no vamos a poder determinar adecuadamente el sonido que se produzca. Asimismo, como anteriormente ya le había dicho, siempre debemos cuando vamos a empezar nuestro examen físico debemos de tener todos nuestros instrumentos que estén funcionando adecuadamente porque si no vamos a perder tiempo, vamos a hacer sentir incomodidad en nuestro paciente cuando al momento que lo examinamos el equipo no funciona. Y para poder tener una adecuada auscultación en realidad se debe examinar con la superficie que vamos a examinar desde que esté descubierta por decir si es la zona del tórax anterior debe de estar descubierta y si es para examinar lo que es pulmones también debe de estar descubierta prácticamente todo el tórax tanto anterior y posterior porque la auscultación torácica la auscultación pulmonar no solamente es en la cara posterior también es en la cara lateral y en la cara anterior ¿eh chicos? Eso debemos tenerlo en cuenta y acá también vamos a tener formas de auscultación una auscultación mediata una auscultación mediante la trompa que anteriormente se usaba y la auscultación mediante el estetoscopio ¿no? La auscultación mediata es cuando uno aplica directamente el oído hacia la zona auscultar o usando de repente un pañuelo o algo donde podamos nosotros aplicar nuestro pabellón auricural después la auscultación mediante trompa se usaba mayormente anteriormente una trompa o un tubo rígido que tenía la forma de una trompeta eso lo usábamos mucho en la parte de ginecología para auscultar los sonidos cardíacos fetales pero ahora ya tenemos los ecos dobles donde le toman el latido rápidamente y se escucha anteriormente uno tenía que usar la trompeta para poder escuchar y determinar los latidos donde estaban los latidos fetales y la auscultación mediante el estetoscopio que es lo que vamos a usar en el desarrollo de esta asignatura entonces la auscultación realmente es la apreciación que vamos a hacer nosotros o la obtención de datos a través del oído mientras que la inspección es con la vista la auscultación es con el oído la percusión y la palpación es con el tacto cuyo órgano es la ¿quién es nuestro órgano para la percusión y la palpación? ¿quién sería? ¿la mano? sí, la mano ¿no? y la piel ¿ya chicos? muy bien eso sería básicamente lo que les tenía que editar el guía de hoy ¿alguna pregunta hasta aquí chicos? sí, Shirley sí, doctora ¿podría volver a repetir que era el régimen cataminial por favor? ya el régimen cataminial es el periodo es la relación se podría decir de una manera en fracción que nosotros vamos a tratar de resumir la frecuencia la duración de la menstruación y el intervalo en el que se presenta por decir la menstruación dura 3 días entonces tú vas a poner 3 días y cada cuántos días se repite cada 20 días cada 30 días cada 28 días entonces sería 3 sobre 28 3 sobre 30 por decir otras señoritas su periodo cataminial es 5 sobre 30 entonces ¿qué quiere decir? se regla 5 días y se le presenta esta menstruación cada 30 días el primero es la duración de la menstruación y el segundo es el intervalo o la frecuencia con la que se presenta cada 30 cada 28 cada 15 ¿entendieron? o quieren que nuevamente les son 5 muy bien sí sí doctora gracias ya muy bien chicos entonces ya les he compartido las filminas ¿sí Bélgica? sí doctora buenas tardes quería hacerle una pregunta con respecto a la palpación usted dijo que siempre tenemos que ubicarnos al lado derecho y sería ir del lado derecho y después al izquierdo o cómo sería no me quedó muy claro no siempre se hace la palpación en el lado derecho y terminas e inicias inicias y terminas en el lado derecho pero solamente hay algunas eh secciones cuando tú vas a palpar vaso el vaso cuando uno hace palpación de vaso es la única causa por la cual uno debe palpar en el lado izquierdo cuando hagamos abdomen ahí les vamos a indicar a ustedes cuáles son las maniobras porque ahora para cada examen para cada este evaluación de cada de cada órgano hay maniobras hay diferentes tipos de maniobras entonces el vaso es uno de los órganos que se palpa por el lado izquierdo puedes palparlo por el lado derecho y puedes palparlo por el lado izquierdo para ciertas maniobras ya pero siempre tú inicias en el lado derecho la mayor parte en el lado derecho inicias y terminas en el lado derecho no es que te vas a pasar para un lado para el otro no a comparación que tú vas a a palpar vaso cuando tú vas a palpar vaso si te pones en el lado izquierdo gracias doctora ya chicos entonces eso es lo que yo les quería compartir pero ustedes tienen que leer leer en sus libros ampliar mejor dicho porque esto las clases son solamente puntos referenciales nada más ya muy bien chicos si Yanela si doctora no me quedo muy claro es que al principio cuando explicó sobre percusión dijo que era un método que consistía en la apreciación pero a través del oído por fenómenos acústicos se explicó varios ruidos y al final como que la percusión en la percusión claro sí la percusión a través de la posibilidad pero haciendo uso de la de las manos ¿no? para producir un sonido esa es la percusión ah ya doctora ya entonces con las manos y en la auscultación es con el oído claro en la auscultación sí o sí es el oído ah ya doctora ya muchas gracias ya muy bien muy bien chicos entonces nos estaríamos viendo ya para unas siguientes clases ya en otro segmento ya pero cualquier pregunta me la pueden hacer llegar o en todo caso las pueden discutir en sus clases prácticas también ¿ya? muchas gracias ya las diapositivas ya se las pasé